Este es el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Retorna el déficit hídrico a muchas chacras de la zona agrícola núcleo que perderán la posibilidad de tener buenos rendimientos y aprovechar así el excelente precio actual de la soja por encima de los 500 dólares. Tras el oasis que los chacreros tuvieron por las lluvias que hubo hace un mes, que además no beneficiaron por igual a todos, se instaló nuevamente un escenario de déficit hídrico acumulado. Esto ocurre sobre todo en la denominada zona núcleo de la agricultura nacional, ahora con dos semanas prácticamente sin precipitaciones que ya han generado que muchos productores desistan en esperar la cosecha de soja y cedan las plantas como alimento para los ganados. Si bien se descarta un resultado catastrófico, también se avisó la ausencia de alta productividad en el cultivo más expandido de la agricultura nacional. Esta situación genera desánimo en el sector, dado que buena parte de los pocos kilos de la oleaginosa que se estima serán cosechados, ya están vendidos a valores sensiblemente por debajo de los hoy seductores 500 dólares por tonelada que se están ofreciendo. Este nuevo escenario, adverso para el productor agrícola, lo es también para la economía nacional que aguardaba con ansias ingresos relevantes en un rubro acostumbrado a ser uno de los tres principales generadores de divisas junto con la carne vacuna y la celulosa. Durante 2020, el último ejercicio completo y con base en datos de Uruguay 21, los ingresos por comercialización de soja al exterior totalizaron 748 millones de dólares con una caída de 25% respecto a 2019. Por lo tanto, ese producto ha generado ya más de 1.000 millones de dólares. El año pasado lideró en ese sentido la carne vacuna con 1.585 millones y segundo quedó el ingreso por celulosa, 1.101 millones de dólares. En cuanto a las exportaciones y sus costos, una muy buena noticia. La terminal Cuenca del Plata se comprometió a realizar una rebaja del 30% en las principales tarifas portuarias a la exportación para fortalecer el comercio exterior de Uruguay. En declaraciones al diario El País, Juan Alcides Curbero, presidente de la Administración Nacional de Puertos, hizo referencia a que el costo portuario en la cadena logística con la salida de exportaciones es absolutamente prioritario. Entendemos y compartimos muchos de los reclamos que se hacen por parte de la Unión de Exportadores por el costo de la salida de la producción, dijo. Se hicieron varios análisis que nos dejaron de lado respecto a otros puertos de la región, indicó. Mejorar las condiciones de competitividad del Sistema Nacional de Puertos es prioridad, sobre todo el de Montevideo, aseguró el jerarca. Curbero indicó que este proceso lleva de 30 a 60 días y que una vez realizado un 20% de la rebaja se hará efectiva inmediatamente. El 10% restante se implementará más adelante. Cambiamos de tema. DSR, el escritorio de negocios rurales especializado en ganado lechero, rompe el juego en la zafra de otoño. Mantuvimos este contacto con Federico Di Santi, Federico Di Santi, principal de la firma, a quien entrevistamos a pocos días de la subasta y en un escenario particularmente optimista del rubro debido al avance de los valores de los lácteos a nivel internacional. La verdad que con buenas expectativas en lo que ha sido esta previa al comienzo de la zafra se han realizado negocios muy interesantes, tanto en volumen como en precios con los ganados próximos y algunos recién paridos, algún tambo que hemos liquidado. Así que eso creo que es bueno que nos indica de que vamos a estar frente, o que estamos frente a una zafra que va a ser interesante debido a que el tiempo ha venido acompañando muy bien y bueno, la verdad que estamos creo que todos bastante optimistas en cuanto a lo que va a ser la mejora o la inminente mejora del precio de la leche en el mercado interno, ya que en los mercados internacionales se hace varias subastas que vienen cotizando al alza. Así que creo que estamos en un ambiente realmente interesante, propicio como para poder decir que este próximo sábado va a ser un interesante remate. Sobre todo un momento ideal por el optimismo que genera precisamente el aumento del precio de la leche a nivel internacional, sobre todo la leche en polvo entera que subió de una manera vertical en el último remate de Fonterra, ¿verdad? Sí, 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 claro, claro. Y también que bueno, el clima la verdad que este, si bien no es que se esté comportando de forma ideal, pero viene bien, está bastante bien, así que evidentemente creo que esos factores que hablábamos inciden directamente en lo que pueda llegar a ser el resultado o el desarrollo de la zafra. Así que estamos con buena expectativa. Y vamos a tener unos 400 y algunos animales, anunciamos 300, pero vamos a tener unos cuantos más. Van a ver entre vaquillonas próximas, recién paridas, y alguna vaca próxima nueva, unos 220 animales en esa categoría, entre ganado, como te digo, algunos recién paridos y otros bien próximos. Hay mucho ganado inseminado a tiempo fijo para parir los primeros días, entre el primero y el 5 de abril. Muy buenos vaquillonajes, de muy buen tamaño, un muy buen estado. La verdad que ganados que realmente recomendamos, que están muy bien para, pronto para producir ya. Y después en categoría jóvenes vamos a tener ahí en el entorno de las 200 cabezas, donde tenemos vaquillonas para entolar, y después terneras para entolar ya, y después terneras de vaquilloncitas, perdón, de sobre año, hasta terneras de 140, 150 kilos. Todos los lotes son la marca, que realmente, bueno, generan una, o pueden generar una buena, muy interesante recría para inversión, para poder vender cosas que estén próximas. Así que, muy interesantes lotes en próximos, en paridos y en categorías jóvenes. Todo administrado y administrado, como siempre, por el Banco de la República. 180 días libres para todas las categorías, aquellos que tengan las líneas reactivas dentro del banco, y después, bueno, podrán ir hasta cuatro años, después del plazo libre, aquellos que así lo acuerden con el Banco de la República. Los que paguen contados tendrán un 4% de descuento, y bueno, la subasta va a estar arrancando este sábado, y en el local Carral, a partir de las 14.30, 15 horas, como lo hacemos habitualmente. En los medios que se anuncian a través del video que estamos pasando a nivel de publicidad en nuestro canal. Sí, señor. Se viene el remate de vientres Gala Angus, que por primera vez será 100% virtual. Desde nuestra sala de Zoom, hemos dialogado con el presidente de la Sociedad de Criadores Angus, en nota que viene después de esta pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!